Sí pueden entrar, ¿eh? Muy buena... ¡Oh! ¡Sí! ¡No! Muy buena, ¿eh? Buena a decirme, ¿eh? ¡Run! ¡Run! ¿Dónde estás, Kiris? Puedo oler tus pies. Sé que estás cerca. Chupa, chupale los pies, chupale los pies. Eso va, ya se los chupé, pero no estaban tan difíciles. XD ¡Wow! Gracias por decirme dónde están. Estuvieron ricos tus pies, pero no son los que buscaba. Puedo oler esos pies por aquí. ¿Qué? ¡Qué linda! ¿Por qué no te puedo agarrar? ¿Por qué es el legendario? ¡No! ¡No me sostienes! Adiós. Pues yo según soy Maurice, pero soy igual. No, Simon, Ricardo es Black. Hola, babies. ¿Por qué? Lo tenemos atrás de nosotros. ¡Sí! ¡Se vale! ¡Se vale! Hay reglas. Es un pasillo recto. Oye, oye. Oye, oye. Oye, ese es el tutorial. ¡No lumbres! Nos vas a matar. Ya lo reparé. ¡Qué bueno! ¿Por qué corren? ¡No! ¡Rena de Sagi! Tu mano será mío. ¡No! Estos todo Spooky. ¡Aaah! 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 ¡Gris! ¡Joder! O sea, lo perdí. ¡Ah, no! ¡Ya está! ¡No! ¡No, Chris! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No puedo cruzar! ¡What the fuck! ¡Yukeala! Está difícil porque hay medkits. O sea, hay medkits. Pero puto, o sea... ¡No! ¡Me atrapó! ¡Un Chris! ¡No! ¿Podrías no hacer ruido? Lo voy a encontrar. ¿Podrías callarte, por favor? Estoy intentando escribir mi... ¿Cuán pene? Equipo y uses. Ey, yo sí prendí uno. Eh, yo me morí inmediatamente. ¿Qué haces? No, pues tiene sentido. O sea, siempre andas escapando de que Isaac te chupe los pies en todos días. ¿Estás? Ya apúrense, ¿no? Es que no sé dónde está. ¿Qué pendejo, bro? Te voy a perder, hermano. Literal, no sé. ¿Qué pedo? Por el trabajo en equipo. ¡Ay, sí! Ah, si corres y picas C, haces un slide. Sí, sí, sí. Con C haces slide, no sé. Caca. ¡Dios! ¡Sí! Al fin. ¿Qué pasó con el slide? El slide. El slide. ¡Ah! ¡Ya encontré! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Noooo! 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 ¡Usted! ¿Dónde está el otro? ¡Noooo! 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 ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Noooo! Joder, no mames. Pues agarré a Andrés. No, yo no vi a Andrés. Pues ya no lo vas a ver jamás. ¡No! ¿No te vi? ¡No mamen, güey! Me escondí porque pensé... ¡No, ya me atrapó! Bien fácil. ¿Y ustedes superan? Men, yo sí prendí una caca. No como estos down. Se murieron. Men, vámonos de aquí ya. ¡Es aquí! ¡Me vio! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Yo voy por ti también! ¡No! ¡Me fue y que... Yo solito me responché. ¡Sí, un poco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Apaguen la listerna! ¡No! ¡Todos estamos aquí! ¡No! ¡Oye! ¡Es un troll! ¡No, garro! Suéltalo ya. Ya lo mataste. ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¡Ah, WTF! ¿Te solté? ¡No lo salté a propósito! Tal vez es porque te tardaste mucho. ¡Sobre vivo! ¡Sobre vivo! ¡Sobre vivo! ¡Slide! ¡Con ser más Slides! ¡No! ¡No! ¡Ya lo mataste! ¡Déjalo! ¡No! ¡Ya lo mataste! ¡Déjalo! ¡Qué feo! ¿Eh? ¡Oh! ¡Se clincho el juego! Sí, sí, es un glitchón. Bueno, voy a morir. No puedo escapar. Estoy atorado. Ya te vi, sí. ¡No! ¡Qué feo! ¡Suéltame! No morí. Andrés, rápido. Gil está atorado. Lo veo. No se ha movido. Apúrate. No, está por ahí. ¡No! Apúrate. Gil está atorado. Yo te digo si se libera. Rápido. ¡Activa los generados! ¡Es una forjería! No entiendo por qué suenan así esos pasos. Ururu. Porque cuando... Tiene pies y eso. Tiene patas, ajá. Si vueltas a ver abajo, tiene sus pies normales. Humano. Es muy cierto. ¿Has estado depredador sexual? ¡Oye! ¡No! ¡Andrés! ¡Cómo llegaste tan rápido, men! I am speed. ¿Qué es esto? ¿Qué vas? Ya, yo estoy ahí. Estoy ahí. En tus pies. Bien por decirle, eh. Sabio. ¡La cagaste, Chris! No se veía. O sea, si no me decían... ¡Ah! ¡Me vio! ¡No, Chris! ¡No! Yo le hago slide. ¡No! ¡Son dos contra uno! ¡No se vale! ¡Me agarró algo! ¡Algo me agarró! ¡Ayúdenme! Yo soy speed. XD ¡Adiós! ¡No puedo ver nada!